Mi posición personal sobre una de las categorías doctrinarias de daño más discutidas, no solo en la actualidad, sino desde siempre, y no solo entre nosotros, sino también más allá de nuestras fronteras, el denominado daño al proyecto de vida. Al daño al proyecto de vida se le puede cuestionar desde múltiples perspectivas. Si quisiéramos hacer una liquidación sumaria, rápida, eficaz, como para terminar rápido esta conferencia de la categoría, bastaría con señalar que se trata, como en algún escrito antiguo hice, de un expediente retórico. ¿Qué cosa es un expediente retórico? Es una mera invocación, una etiqueta, un sintagma que se menciona en los pronunciamientos judiciales y que sin el menor sustento hace creer a la magistratura que existe una legitimidad para imponer una obligación resarcitoria sin que en el camino se haya cumplido con la tarea de pasar la situación alegada como fuente de responsabilidad por el debido test, la debida evaluación de si se trata de un daño resarcible, si constitucionalmente es admisible, que se trate de un daño resarcible, y si moralmente estamos autorizados a considerar que en la negada hipótesis de que existiera el proyecto de vida como bien jurídico tutelado, este bien jurídico tutelado muy singular que sería el proyecto de vida, tiene los atributos necesarios para ser protegido a través de la tutela resarcitoria, es decir, a través de la institución de la responsabilidad civil. Esa liquidación sumaria del daño al proyecto de vida emana de la propia redacción de las sentencias en materia de daño al proyecto de vida en la historia del Perú desde que la categoría hizo su aparición. Hizo su aparición en textos de doctrina, en textos académicos, y hasta ese punto no hay ningún inconveniente, porque como la doctrina no es fuente del derecho, no debería ningún magistrado, ningún juzgador, para incluir también la justicia privada, para incluir a los árbitros, ningún juzgador debería sentirse vinculado por lo que señale un autor. Ningún autor está en la posibilidad de, con su solo decir, obligar a un magistrado a seguir, obligar a un magistrado a decidir desde cierta perspectiva, bajo cierto criterio, adhiriendo a una pauta, un caso en concreto. Y a pesar de que la doctrina no es fuente del derecho, a pesar de que lo que dicen los autores debería permanecer en lo académico, y debería ser contrastado en el plano académico, y debería ser validado en el plano académico, para después, si es que se encontrara algún merecimiento en el discurso doctrinario, y alguna necesidad de que nuestro ordenamiento escape desde alguna limitación, como para cumplir cabalmente las funciones de la responsabilidad civil, entonces es que podría hablarse de que la jurisprudencia puede hacer suya, puede acoger una línea doctrinaria bien consolidada, que no haya estado sujeta a discusión, pero que solamente por el hecho de que aparece en escritos, algunos de nuestros magistrados consideren que están obligados a dar sumas de dinero a título resarcitorio, por este concepto, es algo que no tiene explicación, y no tiene justificación. No existe, creo, desde los años 90, cuando comenzó a hablarse de esta categoría en el plano doctrinario, ninguna sentencia en la historia de nuestra jurisprudencia, en la que se haya desarrollado un sustento constitucional, un sustento civil adecuado, algo que técnicamente se pueda decir que convenza de la necesidad de ampliar el repertorio de las voces resarcitorias de nuestro país, que está integrado, como recientemente ha señalado el Pleno Jurisdiccional Laboral de la Corte Suprema, exclusivamente por las voces daño emergente, lucro cesante y daño moral. El día del juez, el viernes pasado, ha aparecido este Pleno Jurisdiccional Laboral de la Corte Suprema, en la que se incorpora al lenguaje del derecho de la responsabilidad civil en el Perú, la categoría de los mal traducidos daños punitivos. Sobre eso, el día viernes va a haber una conferencia organizada por los juzgados laborales que rápidamente se han reunido y se han expresado en sentido preocupante sobre esto que verticalmente les quiere imponer la Corte Suprema. Y es algo muy destacable que sea la propia magistratura la que se organiza desde sus bases para poder someter a discusión eso que para la Corte Suprema es un aporte o un avance. Entonces, hay que estar pendientes de lo que se va a decir ese día. Pero la circunstancia de que se discuta si existe o no una resarcibilidad o una posibilidad de acoger en el Perú la categoría de los punitive damages que es como debería permanecer sin traducirse la denominación, la categoría, es algo que no quita que el Pleno Jurisdiccional Laboral de la Corte Suprema sea un documento que debe leerse también en perspectiva positiva como algo loable en cuanto a restringir los daños resarcibles en el despido fraudulento, daño emergente, lucrocesante y daño moral. No existe ni un solo precedente en el que haya habido una fundamentación adecuada de qué cosa significa el proyecto de vida si se trata de un bien jurídico tutelado por nuestro ordenamiento y, como decía, si la magistratura se encuentra legitimada a conceder resarcimientos por esta voz proveniente de la doctrina. Y si nos esmeráramos en hacer nosotros el examen, ayudar a la magistratura y estamos obligados además a hacerlo porque nosotros nos desenvolvemos ustedes como miembros de este taller, ustedes como autores de artículos, ustedes como interesados en un día escribir sobre una materia, son todos estudiantes que tienen en común el sentimiento que ha despertado, que ha hecho nacer en ustedes la investigación sobre los temas del derecho civil. Entonces, lo que creo que es obligatorio señalar en la introducción de una conferencia dedicada y ya son varias las que en tantos años hemos dedicado al daño al proyecto de vida, es mostrarles a ustedes cómo esta categoría no se sostiene en ninguno de los planos que inmediatamente se ofrecen a nuestro análisis cuando queremos escribir un artículo o desarrollar una investigación con seriedad. Reitero, si es que nos limitáramos a hacer un estudio, una evaluación de la jurisprudencia, no encontramos ninguna sentencia que valideramente nos convenza de que el daño al proyecto de vida merece ser resarcido. Lo que tenemos es una infinidad de sentencias en las que se ha concedido dinero por esta categoría sin justificación alguna. Eso es lo que sí tenemos y eso debería ser preocupante porque la magistratura está decidiendo sobre la base de algo que no tiene un respaldo legal, que no tiene un respaldo constitucional, que es una mera sugerencia de doctrina. Así no es como, creo, debe evolucionar un ordenamiento. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de la irresarcibilidad en el plano técnico del daño al proyecto de vida, de su inconstitucionalidad y de su inmoralidad. ¿Dónde es que aparece esta expresión del proyecto de vida? He escuchado recientemente señalar a alguien que del proyecto de vida hablan los filósofos existencialistas y se ha hecho mención explícitamente a Jean-Paul Sartre y a Javier Subiri. Subiri fue seguidor de Heidegger. No sé si le correspondió a él, pero es uno de los primeros difusores de Heidegger en España. y es un autor cuya obra es posible de ser consultada a través de la internet. O sea, que para todos nosotros es accesible la obra de Javier Subiri y cualquier persona que quiera hacer un cuestionamiento en el plano filosófico de las bases sobre las cuales se construye la idea del proyecto de vida puede leer a Subiri. Del mismo modo, las obras de Jean-Paul Sartre son obras en las que se hace referencia, sí, a un proyecto. No son accesibles en la misma medida que las de Subiri y las obras de Sartre. Se venden, se pueden adquirir en las librerías, está todo prácticamente traducido al castellano. Y es un autor muy difícil, Sartre. Es un autor difícil también Subiri, y más todavía lo es Heidegger, que es el punto de referencia de ambos. También Sartre, de alguna manera, es seguidor de Heidegger. En lo que coincide la apreciación crítica que se puede hacer de la obra de ambos autores, sin embargo, es en que no existe ningún argumento, ninguna posibilidad argumentativa de establecer que ellos hayan referido a la existencia o a los proyectos de vida como bienes sujetos a una tutela en el plano del resarcimiento. El interés que mueve a filósofos como Heidegger, a Sartre o a Subiri a hablar de los proyectos es la búsqueda de una definición del ser humano que no se limite al plano de lo estático, que no se limite al plano del estar simplemente en este mundo, sino que considere, además, la proyección, el futuro, la mirada hacia adelante, que es propia de los seres humanos y que es uno de los aspectos que nos diferencian de los demás animales. Pero, como creo que es evidente de la afirmación de que los seres humanos trazan proyectos y habría que sumar al elenco mencionado de Heidegger, Sartre y Subiri a, por ejemplo, a José Ortega y Gasset. Existe un salto inaceptable. Es más, si se revisa los párrafos que le dedica en la rebelión de las masas Ortega y Gasset a los proyectos, no se habla de proyectos de vida, pero sí se habla de los proyectos, en la rebelión de las masas lo que señala Ortega y Gasset es que los proyectos los traza la élite, los traza un sector de la población que es el que lidera, el que dirige, un sector respecto del cual todos, absolutamente todos, la inmensa mayoría de personas constituye la masa. La masa no tiene proyectos, la masa no hace proyectos, los proyectos los hace la élite, los hace la élite. Ya en esta afirmación se aprecia un sesgo, no voy a decir una discriminación, porque a lo mejor si se estudia la realidad, si sigue atentamente lo que acontece a nuestro alrededor, a lo mejor podemos coincidir con Ortega en el sentido de que si observamos la sociedad, observamos cómo se desarrollan las comunidades, sí pues parece ser que los puntos en la agenda los trazan los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes económicos y respecto de esos puntos, todos los demás somos inconscientemente o conscientemente seguidores. Pero una sociedad en la que el desenvolvimiento, la evolución está confiada a la de ciertos líderes, es una sociedad en la que el subdesarrollo es inevitable si es que los líderes no tienen una agenda conformada según los puntos que podrían contribuir a nuestro desarrollo. Es algo de lo que se discute todos los días, es algo que es propio de la conversación en los ateneos universitarios. Cuando los jóvenes se preguntan por el futuro, es, creo, acostumbrado el interrogatorio sobre qué cosa es lo que va a pasar con nuestro país para limitar la discusión al ámbito nacional. Y cuántas veces, pregúntenselo ustedes mismos, no concluimos que nuestro país parece ser un territorio poblado, como dijo González Prada, en el que nos encontramos desde siempre sin un norte, nos encontramos desde siempre sin rumbo. No quiero calificar de discriminatoria la posición de Ortega sobre los que trazan proyectos y los que siguen a los que trazan proyectos. Pero sí se trata de una perspectiva que naturalmente diferencia entre las personas. Y, como se va a ver al final de la conferencia, cuando toquemos el problema de la moralidad, eso es precisamente lo que se refleja en las sentencias que ha producido nuestro Poder Judicial en los últimos años. Se aprecia en esas sentencias que para nuestro Poder Judicial existen proyectos de vida más valorados económicamente que otros. Para nuestras cortes, para nuestros tribunales, existen proyectos de vida que cuestan más que otros y que, por lo tanto, ante un evento que podría ser el mismo, que podría tener la misma repercusión en el plano de la integridad física, deben pagarse cifras diferentes. Y allí es donde sí, ya no tenemos el miramiento que nos suscita leer la diferencia entre la élite y la masa según Ortega y Gacet. Si no, en ese momento tenemos que señalar que nuestro Poder Judicial está discriminando injustificadamente a las personas y es entonces que se ingresa de manera inevitable en el plano de la inmoralidad. Pero sobre eso volveremos al final. En nuestro Poder Judicial se considera que existen tres proyectos de vida. Nuestro Poder Judicial habla del proyecto de vida laboral profesional. Se habla del proyecto de vida existencial y se habla del proyecto de vida familiar o matrimonial inclusive se le llama algunas veces. Y nuestra Corte Suprema ha tenido ocasión recientemente de señalar que esos tres proyectos de vida son tutelables por el derecho. Vamos a comenzar con el desmentido siempre en perspectiva filosófica si es que se quiere utilizar argumentos filosóficos es posible rebatir la idea del proyecto de vida muy fácilmente desde la perspectiva filosófica. Ningún juez o árbitro está legitimado a conceder sumas por proyecto de vida supuestamente lesionado. ya lo hemos sostenido desde el comienzo de esta conferencia. Pero más todavía ningún magistrado está legitimado para hacer que los justiciables adhieran a una determinada concepción filosófica. Ningún magistrado puede imponernos a nosotros el credo existencialista en la hipótesis negada de que el existencialismo sirva para sostener el daño al proyecto de vida cosa que es insensata. El existencialismo jamás habría sustentado la monetización de los proyectos de vida. Nunca lo habría aceptado. Ustedes piensen que Ramos Sartre, un individuo que ganó el Nobel, ganó lo que ahora se premia con 800 mil dólares y lo rechaza, habría sido una persona que aceptara una suma de dinero a cambio de un proyecto de vida quebrantado, lesionado, cualquiera que se fue. Estaba hablando del daño al proyecto de vida familiar o matrimonial. No se entiende qué cosa es lo que los magistrados asumen que es proyecto de vida familiar o matrimonial. Parece ser, si se leen las sentencias, que lo que entienden los jueces es que el proyecto de vida matrimonial y familiar es la visión que tienen los cónyuges, porque así lo aprecian los jueces, de que la relación de pareja es una relación que debería ser en todo momento una relación de tranquilidad, una relación pacífica, una relación en la que exista autorrealización en todos los planos de los cónyuges. ese enfoque es, desde luego, un enfoque loable. Es así como quisiéramos que sean los matrimonios, es así como quisiéramos que se lleven los miembros de la familia, más que solamente la pareja. Pero la realidad nos muestra que no es así, que muchas veces, para no decir que las más de las veces ni mucho menos que siempre en todos los casos, lo que ocurre es que la relación matrimonial es una relación de permanente conflicto, de permanente oposición de ideas, de visiones que no coinciden entre los cónyuges sobre cómo llevar la economía de la familia, cómo educar a los hijos. Y así aprende de los consultores matrimoniales que la clave es la conversación, la negociación y el acuerdo entre los cónyuges, como si se tratara de la gestión de una empresa. No es que por el hecho de estar casado uno tenga la expectativa de llevar una vida tranquila dentro del matrimonio, a lo que se aspira es a autorrealizarse dentro del matrimonio y dentro de la familia. Pero suponer que el proyecto de vida familiar es vivir al lado de una persona por los años que nos conceda la providencia es algo completamente irreal. Es algo fácil de desvirtuar apreciando la realidad, apreciando, por ejemplo, las estadísticas que nos señalan que el porcentaje de divorcios en nuestro país se ha incrementado temiblemente. existen en otras palabras inestabilidad en el plano de las relaciones matrimoniales y esa inestabilidad obedece a múltiples causas. La inmadurez de la pareja, de los dos miembros de la pareja. Una de las razones. La inestabilidad económica. Vivimos en un país en el que no existe estabilidad laboral. los motivos de discusión entre los cónyuges son muchas veces estrictamente en el plano económico. Hay que buscar la manera de sacar adelante a la familia. ¿Y eso cómo se hace si uno de los cónyuges no trabaja o si uno de los cónyuges pierde el trabajo? Es un inconveniente. Y eso da lugar a desentendimientos, a enfrentamientos, a peleas, ¿por qué no decirlo? ¿Y eso significa que se frustren los proyectos? Por supuesto, porque los proyectos están llamados a frustrarse y a recomponerse. Pero que una situación, por ejemplo, que es la típica entre los magistrados, una situación de infidelidad que acaba con un matrimonio pueda ser considerada de por sí la fuente de un resarcimiento es una deducción que no resiste el menor análisis. Primero, porque existe el perdón. existe en el... Así es como lo predican los expertos en relaciones de pareja. Existe siempre la posibilidad para los seres humanos y es más, ellos celebran la madurez de quien se encuentra en una situación de seguridad que llega a estos puntos, a estos niveles que parecerían difíciles de admitir en los cuales los cónyuges, las personas que se aman para decir más allá de la relación de pareja, más allá de la relación matrimonial, se perdonan absolutamente todo. Si verdaderamente existiera el proyecto de vida matrimonial, todos los matrimonios serían perfectos, todos los matrimonios tenderían hacia un estándar que es como el que desearíamos nosotros si somos convencidos en la existencia pero no todos participan de esa idea. En clase a los muchachos de la universidad yo les pregunto, el proyecto de vida es un proyecto en el plano matrimonial es un proyecto de vida de armonía, de paz entre los cónyuges por siempre y si fuera cierto eso, ¿cómo se explica una relación matrimonial que ha dado prueba sublimemente en el campo artístico como en la que tuvieron Diego Rivera y Frida Kahlo? Alguno que conozca la biografía de estos dos íconos del arte, estos dos predestinados de las artes plásticas podría señalar que se trata de proyectos de vida como los que estaría dispuesto a conceder un resarcimiento en caso de ser lesionados nuestro poder judicial? Diego Rivera que trataba como es fama que trataba a Frida Kahlo habría sido respecto de Frida Kahlo responsable por lesionar su proyecto de vida constantemente y viceversa también y Frida Kahlo respecto de Diego Rivera para los que conocen al menos de manera aproximativa la vida de ambos protagonistas más todavía porque lo que se condena del discurso del daño al proyecto de vida es la instrumentalización que hacen sus defensores de la filosofía o sea yo no puedo pretender que en una batalla judicial en una controversia en la que acudo de buena fe con la ley que me respalda y con la los antecedentes de las normas y con los fundamentos que han inspirado nuestras normas no puedo pretender que de buena fe decía que acudiendo a discutir sobre estos temas ante un juzgador la contraparte introduzca en la discusión argumentos de carácter filosófico y que terminemos en el poder judicial algunos señalan en un espíritu de profesionalización de la responsabilidad que el daño producto de vida no es resarcible y que del otro lado en lugar de decirnos cuál es la base legal constitucional técnica cuál es la justificación por la que debe tutelarse los proyectos de vida se nos responda que es porque lo dice Heidegger porque lo dice Sartre porque lo dice Subir menos mal que no nos dicen Simón de Beauvoir porque si pensamos en Simón de Beauvoir y alguien va a tener la osadía de suponer que Simón de Beauvoir habría sido muy feliz demandando el daño al proyecto de vida familiar nos encontramos con una persona que voluntariamente y libremente decidió nunca casarse con Sartre y que con su pareja de muchas décadas decidió llevar una vida en libertad pendiente de él por supuesto igual que él de ella pero con una visión que parece propia más de nuestros días que de los años 40, 50, 60, 70 que son los años de la relación entre el castor como le decía Sartre a Simón de Beauvoir y el famoso autor de el ser y la nave el autor de la náuse Simón de Beauvoir decía que el matrimonio es un simulacro decía entonces yo no puedo concebir que se utilice el existencialismo como base para señalar que los daños al proyecto de vida son resarcibles ni mucho menos como base para sostener que existe un proyecto de vida familiar Simón de Beauvoir más todavía define el amor como escuchen ustedes esta definición el amor es una llamarada destinada a extinguirse y el matrimonio es un seguro contra el amor la verdad es que sorprenden como se manipula la filosofía y se hace decir a los autores que modestamente debería reconocerse no se ha entendido no se ha entendido lo que querían decir los autores se les hace decir banalmente que son recursos bibliográficos para sostener demandas que deberían estar basadas en argumentos jurídicos no en argumentos filosóficos porque podría pasar también que mi contraparte que demanda el daño al proyecto de vida tenga la mala fortuna de encontrarse con el otro litigante hablando de proyectos frente a un juez nihilista un juez que no cree en los proyectos o un juez que sea seguidor de Gadamer que decía oponiéndose a Heidegger a su mentor que los hombres no trazan proyectos es mentira que existan los proyectos la vida no es un proyecto dice Gadamer la vida es un juego entonces que cosa vamos a decir delante de un magistrado señor magistrado así como mi colega ilustre en los cinco minutos que nos han concedido señala que la base para pedir su millón de soles es la lesión de un proyecto de vida porque lo dice Heidegger porque lo dice Sartre porque lo dice Subiri porque lo dice Simón de Beauvoir autores que dicho sea de paso no he entendido ni estoy en capacidad de entender yo le opongo en lugar de la ley en lugar de la constitución y en lugar de los fundamentos jurídicos le opongo el pensamiento de Gadamer y sabe que yo no creo que la vida sea un proyecto sino que la vida es un juego he dicho señor juez es así como mejora nuestro derecho es así como nuestra responsabilidad civil urgida de seriedad urgida de certezas se profesionaliza es esa la forma Gracias por ver el video ¡Gracias!